Vé, que por fin puedo hablar, que ya puedo contar. En un lado que vive en mí, vengo, necesito que me sepas la verdad de mi vida, lo que es mi amor. Por ti, deseo que vayas tú conmigo, siempre a mi lado. Por el camino, sabe que ya he encontrado en ti. Todo lo que anhelaba, que tú eres mi destino. Al fin, olvidar las tristezas. Que me dejarán lo que he ido. Así, sabiendo que eres mío, eso es mi amor. Por ti. Así, sabiendo que eres mío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!